Vengo a recordarles, un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1994, salió a la luz un disco que redefiniría y popularizaría el género del trip-hop en el mundo. Al menos yo lo ve así. Estoy hablando del Domi, este álbum que está cumpliendo 30 años, el álbum debut de la banda inglesa Portishead, liderada por mi comadre Beth Gibbons y el papu Jeff Burrow. Les voy a contar un poquito el contexto, el contexto de cómo se conocieron. Beth y Jeff se conocieron allá por 1991 en esta Enterprise Allowance Scheme, que es como una feria del trabajo de inglesa. Y ahí empezaron con esta amistad que los llevó a grabar, a empezar a grabar ideas de canciones. Se metieron ahí a un estudio en Londres que era The Kitchen, este estudio que era de Nenette Cherry, ¿se acuerdan? De esta mujer que cantaba allá por el 89 Buffalo Stance, que nos hacía cantar y bailar. Pues resulta que Jeff trabajaba con Cameron McVeigh. Sí, ese mismo que colaboró con Massive Attack, Portishead, con las Soul Saints, con las Sugar Babes, etc. Era el esposo de Nenette Cherry, que también estaba grabando su disco y Jeff trabajaba con él. Entonces se metieron a grabar como muchas ideas y luego se fueron a los Coach House Studios en Bristol, ese mismo año, y lo primero que terminaron de gestar y grabar fue It Could Be Sweet. Fue la primera canción que grabaron. Y en ese mismo estudio conocieron a Adrian Audley, que después de escuchar ese track empezaron a rebotar ideas, compartieron música y a Jeff le pareció buena idea para poder samplear sonidos, ya que Adrian traía unas ondas muy poco comunes, traía la onda del Teremin, de los Zimbaloms, y eso terminó de cuajar perfecto con el sonido que buscaban para el grupo. Así que descubrieron que podían crear sus propios sampleos, ¿no? Además de sacar de otros discos, como de Isaac Hayes, de War, de Johnny Ray, que justo incluyeron sampleos de estos artistas en su primer disco Dummy, pues empezaron a darse cuenta que podían hacer los suyos de su propiedad suya de ellos mismos. Es correcto. Y también por esto, el Dummy es que está catalogado como uno de los mejores álbums de la década de los 90. Y bueno, como ustedes han escuchado, la producción de este disco del Dummy tiene como base muchas técnicas del hip hop, ¿no? Los ampleos, el scratching, los loops, en fin. Es una joya de disco que yo sé que muchos jóvenes hoy en día a lo mejor no saben de qué les hablo, pero esta es una banda que crea y creó y ha creado magia a través de los años con su trabajo, que creo que para esta generación noventera, pues nos marcó mucho, de cierta forma. Sacaron sencillos, sacaron primero la canción Numb, que fue su primer sencillo, que ahí lo fue medianamente bien. Después sacaron Sour Times, que pues también pasó ahí medio sin pena ni gloria. Pero cuando sacaron Glory Box, boom, boom, se ubicó en los primeros 15 lugares de las listas de popularidad en UK. Y después de ese éxito volvieron a relanzar Sour Times, que también al ya tener este éxito de Glory Box, cuando relanzaron esta otra canción de Sour Times, pues también se ubicó en las listas de popularidad rápidamente. Y la crítica recibió el Dummy de una manera brutal, ¿no? Les dieron calificaciones de 9, 10, 5 estrellas, todo lo que fue All Music, Pitchfork, Enemy, la Rolling Stone. Los medios más importantes de aquella época lo recibieron excelentemente. Y un año después, en el 95, se ganaron el Mercury Prize, esta presea tan codiciada y la más importante en la música ya inglesa. Le ganaron a Oasis, le ganaron a P.G. Harvey, le ganaron a Tricky y fue ahí donde se consolidaron. En fin, está cumpliendo 30 años esta joya de disco. Dummy de Portishead, que si pueden, pónganlo en la noche, en el tráfico, en donde estén y escúchenlo de principio a fin. 11 tracks que se disfrutan de una manera maravillosa y felicidades al Dummy de Portishead, la pura nostalgia se vive aquí.